El perro es el mejor amigo del hombre, prueba de ello es que sin importar las circunstancias, siempre están al lado de su dueño, incluso, hay casos de amigos perrones que han dormido pacientemente en la tumba de estos cuando fallecen. 7. Pese a la fidelidad y el amor de estos animales, algunas personas deciden abandonar a sus perros en la calle para que no les generen más gastos o ya no tengan que tener una responsabilidad más, por ello y otros factores las aceras están repletas de estos indefensos seres. 8. Sin embargo, el maltrato animal no termina en el abandono, pues hay quienes golpean y hasta torturan no solo perros o gatos, sino todo tipo de animal que se les cruza en el camino. 9. Por lo anterior, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, establecida en la Cámara de Diputados, prevé dictar una ley general sobre el bienestar animal, la cual pretende establecer que como mínimo, una persona que abandone o maltrate animales cumpla con una pena de cárcel. 10. Foto, Andrea M. U. R. C. I. A. C. U. A. R. T. O. S. C. U. R. O. presentado en el segundo periodo ordinario de sesiones, este proyecto quiere adicionar un artículo al Código Penal Federal, así lo señaló la diputada Julieta Macías Nrávago, perteneciente al Partido Movimiento Ciudadano, el pasado 18 de diciembre en conjunto con la presidenta de la Comisión Beatriz Manrique Guevara del Partido Verde Ecologista de México, PVM. Esta es una iniciativa que busca crear un nuevo ordenamiento jurídico que tiene como objetivo tutelar y proteger a todos los animales. De igual manera ayuda a regular el régimen de protección y de posesión responsable para garantizarle un trato digno, dentro y fuera de su entorno. Asimismo, propuso que el abandono de redes y herramientas de pesca, sea parte de la infracción de la ley, ya que esto representan un riesgo para los peces y otros mamíferos que pueden quedar atrapados en ellas. Con información de la neta noticias y de México. News foto, Margarito Pérez, RT-A-N-A-C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O Foto, Andrea M-U-R-C-I-A-C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments